Otro accidente dejó daños materiales de regular cuantilla cuando el conductor de una camioneta perdió el control de su unidad y se salió de la cinta asfáltica quedando montado sobre un montículo de tierra. Los hechos se dieron en la avenida Héroe de Nakosari frente al aeropuerto. El conductor huyó del lugar y la camioneta fue trasladada al corralón por una grúa.